El entrenador del Valle es en Canaria, Pedro Ortiz. Bueno, es un grandísimo partido, muy completo. Como no se podía esperar de otra manera, creo que hemos tenido acciones increíbles en ataque y en defensa, muy buenas. Yo creo que un día muy bueno para felicitar a los jugadores por su fe. En el tercer cuarto, cuando la cosa estaba difícil, porque Barcelona yo creo que había encontrado ahí una manera de hacernos daño. Con Tomic ahí en el centro de la zona y hemos reaccionado muy bien. Mucha fe, mucho esfuerzo, un día grande, con el público impresionante, ganar a un gran rival. Con momentos de dificultad, momentos de muy buen juego, con muchos jugadores sumando. Un día para estar contentos. ¿Una pregunta? ¿Estas serían las claves para usted por el cual el gran Cayer Balais ha podido vencer hoy a un equipo teóricamente superior como es el Barça-Rigal? Bueno, claves puede haber muchas. Yo creo que todo pasa primero por el esfuerzo y la calidad de los jugadores, que han jugado, como decía, con mucha fe y en algunos momentos con muchísimo acierto. Con canastas muy importantes, algunas un poco incluso inverosímiles, que las hemos metido. Y eso demuestra cuando estás con mucha energía, con la energía de la gente, con la ilusión de ganar. Y la verdad es que desde ese punto de vista han hecho todos un esfuerzo grandioso. Bueno, hemos visto dos momentos críticos, ¿no? El del tercer cuarto que hacía mención y también al final, que parecía que nos estaban cogiendo, creo que es opción al cuarto. Ha demostrado carácter, ¿no? Y es lo que tú pides a tu jugador. Bueno, ahí ha habido alguna acción muy buena, ¿no? Un 2-1 de Brad y luego un triple de Ryan Toulson. Y una ganasta también muy buena, ya definitiva, de Spencer Nelson en el último segundo de posesión. Pero sobre todo yo me quedo en ese rato con el trabajo en defensa. Que Barcelona, aunque estaba apretando, yo creo que hemos estado muy bien atrás y nos han metido alguna. Pero eran acciones muy buenas, muy meritorias por su parte, porque es un equipo con muchísima calidad, ¿no? Pero el trabajo en defensa en el último cuarto ha sido muy bueno. Bueno, el pasado hablaba de lo mejor estaba por venir. ¿Esperaban que lo mejor era esto o...? Bueno, la verdad es que hoy se ha notado lo importante que es para nosotros Xavi. Especialmente cuando juegas contra equipos como el Barcelona, que tiene gente tan grande y tan dominante físicamente. Entonces, pues Xavi yo creo que, obviamente sin él, pues hubiera sido casi imposible ganar, ¿no? Por una cuestión de planteamiento físico, ¿no? Contra un equipo con tanto potencial, con Tomic, con Hawái, con Lormitz, ¿no? Que yo creo que nos hubieran superado sin opción, ¿no? Sin Xavi, desde ese punto de vista. O sea, pues ahora estamos más completos, ¿no? Andamos con el problema de Eulis, que no está en su mejor momento físico, pero ha estado lo suficientemente bien como para echarnos una mano y encima acabar el partido. Hay un poquito a la heroica, pues jugando de 5, que ya digo que hoy no era un día para que eso se pudiera hacer, al menos con lógica, ¿no? Otra cosa es que luego lo hagas y salgas delante del tema, pues porque juegas en casa, porque estás aceptándolo todo y haces cosas que de entrada no parece que sean probables. Sé que hay que medir la euforia, ¿no? Pero jugando sí, estando entre los cuatro primeros, pues es difícil no pensar que este equipo pueda hacer grandes cosas este año. Y no sé si tienen la misma sensación. A ver, la semana que viene. La semana que viene. Jugamos dos partidos fuera y a ver, yo creo que hay que mirar más allá, ¿no? Son dos partidos muy importantes contra rivales que están ahora mismo con el mismo objetivo que nosotros y a ver si conseguimos concentrarnos y hacer las cosas bien. Los entrenadores sufren mucho cuando el equipo va mal, pero como en este caso el Granca está en las nubes, ¿no tiene vértigo? Bueno, yo creo que estamos todos muy contentos, ¿no? Pero al mismo tiempo sabemos que en el deporte esto no... Ni puedes estar muy hundido cuando las cosas van mal, ni tampoco muy eufórico, porque te digo, el miércoles jugamos y todo puede cambiar, ¿no? En una semana, entonces, los que ya tenemos un poco de experiencia sabemos que hay que estar... Hacer las cosas bien hechas, concentrarse y ya está, y continuar, tanto si se gana como si se pierde. ¿Al final? ¿Al final ha quedado con Marcelinho lo que ha pasado? Sí, bueno, la pena, eso ha ensuciado el partido por parte de todos, ojalá que lo hubiera pasado. Por parte de todos, ¿no? Yo creo que ahí hay mucha adrenalina en ese momento, con el partido ya decidido, tanto por parte del jugador del Barcelona, que yo creo que estaba probablemente un poco frustrado, porque veía ya que el partido era imposible, y nosotros pues también tenemos la adrenalina esa de decir, oye, pues no en el CID, ¿no? O sea, nadie nos amedranta, y entonces, bueno, ojalá que no hubiera pasado, y yo creo que es un poquito, pues tal vez, el punto negativo del partido. Todo lo demás solamente le veo cosas positivas al partido de hoy.